¿Qué es el acto de hoy? ...poner, hacer esta escultura, características de lo que es la pieza, es una pieza de bronce, la que hemos intentado hacer que sea una pieza que simule el movimiento del ondear de la bandera y bueno, hemos intentado plasmar todo lo que es la bandera original lo más real posible. Entonces hemos también jugado con los colores o pátinas que bueno, consideramos que nos presentaron varias opciones pero creímos más conveniente el natural, el darle la importancia a lo que es la bandera como tal. Y vamos a dar a los que nos han ayudado en el año 2011 en realizar todos los actos que eran homenaje a la bandera que cumplía 100 años y bueno, hemos considerado que era importante y agradecer la ayuda que nos han dado, pues tanto a nuestros colaboradores que han sido Smurfit Capa, Renald Gorsa, Zara Telespe y como no, el Ayuntamiento de Llorreta y al fin y al cabo el pueblo de Llorreta. Esto surge a final de 1911 arriba a Chordea, nos hace, bueno, junto con el Ayuntamiento, bueno, pues hacemos una propuesta de dar de alguna forma finalizar los actos del centenario de la bandera vieja de Llorreta. Bueno, pues de alguna forma, tal y como comentábamos el año pasado, siendo la bandera no solamente un elemento cultural a conservar, sino también un poco el significado que tiene del elemento representativo del pueblo de Llorreta. Al fin y al cabo, pues tomando eso como referencia, como elemento representativo, pues intentar, bueno, pues que fuera a partir de ahora, pues que tuviéramos, pues ese elemento que fuera lo que representaría, pues tanto al Ayuntamiento como a Llorreta, bueno, pues en cualquier acto institucional o cualquier elemento que haya que dar a alguien, ¿no? Yo creo que es adecuado y, bueno, pues así lo hemos planteado y yo creo que, bueno, que está bien, ¿no?